Propicios días, espera que estoy a contraluz, nunca hagáis un plano a contraluz, ahí tenía ese foco pero que no, no hacía nada Por fin grabo este random set con canciones de suscriptores, me habéis mandado, yo que sé, 500, sí, a lo mejor más Me han llegado más emails, lo que pasa que eran emails vacíos, emails con temas que no se podían descargar, emails con, yo que sé, me habéis mandado cosas mal mandadas Pero bueno, al final hice esta selección de 17 temas, 16, por ahí anda, lo vamos a pinchar ahora mismo De todo, tenemos desde Montbatón, algo de trap, Big Room, una traca final de hardstyle, impresionante, bueno, hay un poquito de todo Muchos me habéis dicho que no estaban llegando, me mandabas emails y no estaban llegando y es que me petasteis el correo, ¿vale? con tanto tema Lo deshabilité, por cierto, lo voy a volver a habilitar porque viendo el nivel de los temas que habéis mandado, voy a seguir haciendo, ¿vale? Uno cada dos meses o siete, ocho, cuando tenga 15 o 20 temas que me molen de cualquier género, ya os digo, lo haré Pero es bastante importante que no me mandéis el archivo adjunto porque si no, en cuanto me mandáis 100 temas o 50, pues a tomar por saco el servidor Entonces, para el próximo random set con temas de suscriptores, hay que cumplir cuatro normas Norma principal, solo originales, no valen remixes, no valen bootlegs, no vale nada porque luego llega YouTube Uy, es que estoy aquí hoy, creo que voy a poder pinchar, ¿eh? con esto de jugar a baloncesto Porque luego llega YouTube y capa el contenido, entonces que no sean remezclas ni bootlegs ni nada Tema creado 100% vuestro Es que he sampleado el vocal de un tema, no, eso ya es un remix o un bootleg Es que, no, original, 100% Me ponéis un enlace a una descarga, no me adjuntéis el tema Un enlace a Dropbox, a Google Drive, a ZipiShare, yo que sé, a Mega, a cualquier servidor que podéis subir archivos, ¿vale? Imprescindible, o sea, si hay un tema adjunto, lo primero que voy a hacer en cuanto entre un correo con 15 o 20 megas, borrarlo sin oírlo Qué malo soy, ¿eh? Pero es que es verdad, es que si no me petáis el correo y no entran el resto de tracks Otra cosa, mandad un tema, dos a lo sumo Me mandáis 6 o 7, como ha hecho mucha gente porque me vuelvo loco Entiendo que de esos 6 o 7 vosotros sabéis cuál es el que más os mola, el que más os representa, el que más queréis que ponga Me mandáis ese Importantísimo, el nombre del tema en el archivo Había un tema, el nombre del archivo ponía título o track 01 No lo he puesto porque para no saber de quién es, y hay muchos que a lo mejor si el tema se llama Manolito y el tema se llama a bailar Solo pone a bailar, no pone Manolito O pone otras cosas, poniendo claro El artista, un guión, el título Nada más, ¿comprendido, no? Ok, vamos a darle a la sesión, a ver qué tal queda Vamos, 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 vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 de VHO, creyendo en odio, fumando veneno, fundiendo los planos, todo parece un mundo de timbarco, calada pulmón, mi novia cadáver me lía los bloques, cuando no hay pa' comer, pero si hay pa' fumar, cream caramel, mohan ram, dame ya otro calo del vulcano y vete, living 420, 24-7. 24-7. 24-7. Fuma Polen, Fuma Wii, Fuma Wii no Bumbo B, Fumo Level, Fumo G, Fato a Cristanet. Fuma Polen, Fuma Wii no Bumbo B, Fumo Level, Fumo G, Fato a Cristanet. El 24-7 Me pongo enfermo con ese olor, le pongo cartón y aspiro Me gusta el sabor y el colo-colo, códame un par de tiros Ponme a la jera y de ese aguarrino que vamos a ponernos y tocino Huele hasta las calles, todos los vecinos, todos quieren huido, los piden a gritos En los gatitos, si no huele a polen, huele a hierba De submarino, con los colegas fumamos una selva Es como tu vino, fumo gran reserva, yo fumo y vivo Fumo y huele a mi cabeza, andando de fiesta, estando en mi casa Fumando en el parque, fumando en la plaza Smoking el coffee, smoking la mamba Liando a los porros más gordos, con el mapa que manda ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Felicios días, ¿eh? Lo habéis hecho muy bien. Esto ha sido vuestro, ¿eh?